El verano está a la vuelta de la esquina y las búsquedas en línea de dietas rápidas están a la orden de día. Los cambios radicales de celebridades como Raúl de Molina quien recientemente estuvo internado en un centro donde le enseñaron a mejorar su hábitos alimenticios Oyaqui Rivera y su sorpresiva baja de 70 libras, es muy fácil pensar que las dietas relámpago pueden funcionar. La nutricionista dominicana, Candy Calderón, experta en nutrición holística, dice que todo cambio debe empezar desde adentro. Toma en consideración todas estas cosas que afectan tu salud. Cuando tú ves todos estos cambios radicales. Generalmente las personas empiezan con un cambio interno y ese cambio va pasando por tiempo. Todos esos cambios radicales donde las personas dicen, voy a rebajar 50 libras en dos meses, eso no es realista, es incluso dañino para el cuerpo. Todo proceso saludable toma tiempo, Calderón explica que mantener una rutina consistente, una dieta saludable y actividad física toda la semana es indispensable, muchas veces esto es genética. Tener un cuerpazo y ser delgado no es sinónimo de salud. Puedo tener el cuerpo perfecto y por dentro estar súper acídica y ser una bomba de tiempo. Como comenzar, lo ideal es hacer cambios pequeños que sean sostenibles en el cuerpo y que podamos mantenerlo el año completo y que no tengamos que entrar en ese modo de pánico y empieza a llegar la primavera y, empezamos, a pensar en el verano, dice. No vas a deshacer un año de travesuras con un mes de batidos verdes, te esperamos en People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, a través de nuestro Facebook Live. ¡Suscríbete al canal!